¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Marta Carrillo. Me dedico a lo que es las carnes frías. Bienvenidos a mi negocio. Vendemos, les ofrecemos jamón, lo que es jamón, quesos, cremas, lácteos. Bueno, la inquietud de abrir mi negocio fue un sueño que tenía ya desde hace varios años atrás. ¿Por qué motivo? Porque me agrada estar atendiendo a la gente. Me encanta el contacto con la gente. El negocio se encuentra dentro del mercado aquí en Sinapecuero, Michoacán. El mercado es Francisco Imavero. Y como buena michoacana los invito a que consumamos lo que nuestro estado produce. Y de antemano les doy las gracias. Muchas, muchas gracias por venir a mi negocio, por conocerme. Gracias.